Con el fin de fortalecer y contribuir al mejoramiento de los ambientes de recreación y el sano esparcimiento de los niños de Cúcuta, se dio inicio a la campaña Sembrando Ciudad, con la cual se integra la comunidad con las autoridades municipales. La idea con esta sembratón y gracias al alcalde por hacer presencia aquí en nuestro barrio, es que recuperar espacios que hemos tenido por décadas abandonados, la idea es que nuestros niños tengan buenas zonas verdes, recreativas. La primera jornada se realizó en el barrio Porvenir, la alcaldía, la comunidad y la Junta de Acción Comunal realizaron jornadas de ornato, embellecimiento y recolección de residuos sólidos. Me parece espectacular, como siempre le he expresado al señor alcalde, me agrada estos programas porque se visibiliza el trabajo que viene haciendo nuestro alcalde en las comunidades y así debe ser, hay que llegar a las comunidades para tener en cuenta o conocer más bien las problemáticas que vivimos, los estratos medios y bajos. Es una obra muy importante de parte de la alcaldía, ya que los niños lo requieren y también los adultos, es una parte para que ellos vengan a distraerse, a divertirse y nosotros los adultos hacer ejercicio. Estas campañas ayudan a sensibilizar a los jóvenes en contra del consumo de estupefacientes, además de transmitir valores cívicos de liderazgo y protección del medio ambiente y sobre todo a trabajar de manera mancomunada por la seguridad en los barrios.